Buenos días. Más o menos. Firme aquí, por favor. Que tenga un buen día. Esta es mi historia. Estoy divorciado, felizmente divorciado. Sal. Mi hija ha decidido tener un hijo sola. Así que ya toca, ¿eh? No, es una cámara oculta, papá. Ya, he entendido. Y entonces, un día... Querido Tony, creo que deberías tener tú lo que te adjuntó. Tal vez descubras que es un interesante, aunque doloroso, recuerdo de una época pasada. Saludos, Sara Ford. ¿Alguien a quien conocías te ha legado? Un diario. Está en manos de la hija de la señora Ford. Verónica. Y lo tiene ella, el diario. ¿Quién lo tiene? Mi exnovia, Verónica. Hola, Anthony. Verónica y yo estábamos enamorados. Poco tiempo después, me dejó por mi mejor amigo. Y yo hice algo imperdonable. No tengo el diario, lo quemé. Tengo derecho a saber qué decía. Legalmente sí, moralmente no. ¿De qué se trata? De algo profundamente chocante. Cuéntame. Es horrible. Fue un accidente. ¿Y qué hacías tú allí? No puedo ni imaginarme lo difícil que habrá sido. No, no puedes. Puede que nunca sepamos la verdad. Creía que tenía tiempo para arreglarlo. Todo lo que me has contado estos últimos días, no me lo habías contado nunca. Esto es lo que yo recuerdo, pero lo que acabas recordando no es siempre lo que realmente presenciaste. ¿Por qué me dejaste? ¿Es necesario todo esto? Puede que sea muy poco y muy tarde, pero espero que no. Y si el tiempo pudiese fluir hacia atrás, para recordarnos que nuestra vida es una historia que nos hemos contado a nosotros mismos. Esta es mi historia.